¿Ya viene? Es que venía en torres y como corre, estén besos. ¿Ya cambiaste la discreción? ¿Hasta dónde llegarán los micrófonos? ¿Crees que si nos ponemos allá abajo aquí? Sí, sí, sí. Hoy tienes una labor titánica, chicos. Sacar todas las distintas cualidades para hablar. ¿Este es doble, va? 2023, los potros así visitan a los osos. ¡Los osos! Aquí en su casa, en Metepec, Estado de México. Gracias por acompañarnos. A nada de realizarse ya el kickoff para el arranque de este gran partido. Ambos conjuntos vienen de derrotas muy estrepitosas. El kickoff que es bueno, el bote de ayudas pero sale antes de la yarda a 20 por eso es que la primera categoría triple. Es un pequeño cambio por ahí. Gracias por acompañarnos y gracias por estar completamente en vivo con nosotros. ¡Los osos! 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 esta jugada con Isabel Bacheco no va a contar el feedback del conjunto local si así es mi querido Alex en esta primera oportunidad mucho, mucho guardar prácticamente todo completamente en vivo otra vez por tierra dejándola para ¡Gracias por ver el video! la predicción de Google una fichada y ahora veremos qué es lo que tiene pensado el equipo vamos para vamos a ganar vamos a ganar tendrá que avanzar ahora el que sabe cómo puede va para que se intercambie en el cofre dice que ahí no va a Israel la deja ahí en un cortito terminando mal esta ofensiva para el equipo que viste hoy uniforme en Colombia en Colombia hay que una patada que fue uno regresamos otra vez otra vez otra vez otra vez la pasada ya ahora sí estamos 25 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 27 28 26 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Ahí es una carrera. Y es una carrera. Y continúa la ofensa de Osos. Una diarda 47 con un primero y 10. Y va a ser pase incompleto. Es una 10 y se da carrera. Y osos juega la cuarta y cuatro. Y será un pase. Y ahora va la ofensa de Potos. Con un primero y 10. Ayer va a 34. Por dentro, Pato. Por dentro. Por dentro, Pato. Por dentro. Cierrate. Cierrate más. Ve al 22. Será... 20. Y el completo y el castigo. Es la primera edición con la de 37. Cierrate. La edición de esta primera edición de la tarde. Le dora a las 23. Ahora�� a la quinta. La 2. Le dora a las 2. L Whereas, la 13. Que Jicaa. ¿Qué tiene datos su podcast? ¿Qué está cortando? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal!